Es lo que decían los vecinos ayer. Los vecinos destinan anualmente parte de su POA para mejorar la zona. Por ejemplo, tener más basureros. Hoy los basureros se han vuelto en espacios de guerra, están quemados. Los vecinos invierten mucho para que sus calles se mejoren en sus POAs, a partir del fondo de control vecinal, y ven cómo se están sacando piedras, se está quemando. Y, por supuesto, los vecinos ayer han señalado que ellos se sienten afectados. Nosotros, como municipio, lo único que estamos haciendo es la protección de la terminal Minasa, que ayer hemos pedido a la policía que, por favor, la resguarde, porque ahí hay oficinas, hay algunas movilidades también, ¿no? En fin, ya es un problema que no nos corresponde a nosotros como alcaldía, solamente cuidar, en este caso, la terminal Minasa y, bueno, escuchar a los vecinos. Los vecinos, nosotros no podemos hacer nada porque no es de nuestra competencia. ¿Va a permanecer cerrada la terminal? Va a terminar hasta que terminen los conflictos. Es decir, es un peligro. Los mismos choferes no quieren entrar ahí porque, imagínense, una dinamita o alguna cosa que explote adentro puede ser muy peligrosa. Sin embargo, ¡Gracias!